Esta tabula es por el precio de... ¿Te da más que que me mueva? ¿Por qué este yo lo parto en la mitad? En Guayaquil me lo recomendaron, ya que como soy nueva aquí, me inscribí en teatro porque me llamó la atención de tantos cursos que había. Me he podido expresar de mejor manera. He perdido el miedo escénico y al hablar ya puedo expresarme sin miedo. Da muchas buenas oportunidades la alcaldía. Los chicos aprendieron técnicas, con un mensaje siempre, un mensaje social. La disciplina artística también es muy importante. En el teatro se trabaja mucho el cuerpo, se trabaja la voz, se trabaja la concentración, desinhibir a la persona para que pueda expresarse en público y eso es muy importante y les va a ayudar muchísimo en sus estudios. ¡Gracias!